Por favor, así. Pero está bien, pero... ¿Qué ha pasado? ¿Es un allanamiento? ¿Entraron así? Sí, al entrar. Por favor, así. Pero está bien, pero... Déjame yo le llamé al abogado, jolete. Sí. ¡Ah! ¿Es un allanamiento? ¿Entraron así? Sí, al entrar. Por favor, así. Pero está bien, pero... Déjame yo le llamé al abogado, jolete.